Salimos un rato, una chava, este, en verdad a todo dar. A lo que está pasando, de una forma en la que no estoy cómoda y en la que no estoy de acuerdo. Simpática, inteligente, guapa, lo tiene todo. Lo que sucedió después y a donde se llevó, fue muy crónico. Eric Rubin parece que está tomando un merecido descanso y disfrutando de su tiempo libre. Eric, después de un periodo intenso de trabajo y estrés personal, el cantante lo dejó ver a través de sus redes sociales. El extimbiriche se tomó unas vacaciones en un lujoso destino, pero lo que más llamó la atención fue que presumió un espectacular sitio donde cenó a la luz de la luna y de las velas. Por lo que se desataron los rumores acerca de un posible nuevo romance del ex de la conductora de hoy, como se mencionó antes tras haber hecho oficial su separación de Andrea Legarreta. Eric Rubin tuvo semanas más que intensas. No solo tuvo que lidiar con todo lo que implicó su ruptura con la conductora, sino que también estuvo en varias presentaciones en el 90 Pop Tour. Además se encargó de producir el Cumbia Machine Tour, donde tuvo la oportunidad de compartir el escenario con su primogénita Mia Rubin. Tras finalizar todos los compromisos el cantante decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Fue a través de su perfil oficial, que presumió la vista que tiene desde su lujosa habitación, y aunque obviamente no reveló su ubicación, se pudo ver que el destino en el que se encuentra tiene una bella playa. Posteriormente el ex Timbiriche también dejó ver que pese a que se encuentra de vacaciones, no se permite dejar de hacer ejercicio y se tomó una foto desde el gimnasio del hotel donde se hospedó, y una vez entrada la noche realizó la publicación que causó controversia. En su video Eric Rubin mostró una especie de terraza jardín, donde había distintas mesas decoradas a todo lujo, no obstante en el lugar no había nadie más, solo estaba él, y el ambiente era de romanticismo absoluto. La iluminación corría a cargo de la luna y de las velas que estaban encendidas sobre las mesas, por lo que de inmediato los fanáticos comenzaron a especular que en dicho sitio el cantante estaba teniendo una cita romántica. Sin embargo, estos solo fueron especulaciones, pues no hubo ningún elemento que pudiera confirmar, o siquiera dar una pista de que esto realmente estaba ocurriendo. Tras esta historia de Eric Rubin, el cantante no volvió a publicar hasta el siguiente día, en su nuevo post, se dejó ver desde la comodidad de su cama, y solo publicó una foto de su pie saliendo de las sábanas, con una impresionante vista del mar como fondo. Cabe señalar que estas publicaciones de Eric Rubin, también dieron pie a que se especulara en redes sociales, que el cantante ya se está preparando para vivir lejos de Andrea Legarreta. Pues a pesar de que hicieron oficial su separación, el mismo confesó que seguían viviendo bajo el mismo techo, y hasta detalló que le costará mucho trabajo salirse de su casa, lo cual aparentemente ocurrirá en los próximos días. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.